que mi amor o ya sabes tronar los dedos ven así mira eres una master chocadas ya vaya de la que no quiero que tanto la tele pues de las cosas que más me dan miedo es realmente convertirme en una persona muy intolerante no soy paciente y me desespero muy rápido y tengo miedo a que mi trabajo a lo que yo me dedico que es hacer prendas de ropa me absorba tanto que descuide a mi esposa a mis hijos mi familia y no sepa cómo manejar esto me gustaría cambiar de mí bien me enojo muy rápido también pareciera como si el único momento en el que uno puede estar tranquilo es estando solo trabajando en las cosas que aún no les gusta no que todo esto que yo hago de hacer ropa es por mi familia pero aún así genera un un miedo esto me absorbe mucho tiempo y es tiempo que les quito a ellos y eso es lo que me da miedo el saber si estoy haciendo lo correcto me gustaría entender al mundo ha cambiado mucho el mundo desde que uno era niño desde que yo tenía uso de razón el mundo es completamente diferente hoy en día estamos encerrados o estamos confinados a tener que salir a lo esencial pocas veces porque pues tampoco hay muchos lugares a donde ir todo está cerrado pero ha cambiado mucho tengo 34 años soy de méxico será muy padre el que el ver cómo se vive esto a nivel mundial cuánto ha cambiado a la gente sin esperar más bien que no se esperará dentro de él un año cuando esto pase o dentro de 5 dentro de 10 o dentro de 20 uno que está grande se frustra al estar encerrado imagínense los más pequeños muy padre quien tenga la oportunidad de salir y estar en casa y grabando y y tal vez estando tranquilo porque algunos aspectos de su vida está cubierto no tanto la comida la renta la cobre la cobre pues el trabajo pero las personas que no tienen cubierto eso se vive con una preocupación de manera constante todo el tiempo y es difícil guardarla ante los hijos porque ante los hijos no puedes decirles no hay dinero para comer tienes que buscar la manera de hacerlo y ahorita que estoy solo en casa que estoy con mis hijas un momento juego con ellas otro momento hago el que hacer de la casa otro momento me pongo a trabajar en cosas mías otros otros momentos me pongo a grabar cosas para el canal de youtube son tantas cosas pero pues tendrán su recompensa cierto por ellas es por las que se debe de cambiar por tus hijos por tu familia es por lo que debes de cambiar al mundo cuando ellas se despiertan y dicen que soñaron algo bonito es maravilloso tal vez uno sueña despierto ellas aún sueñan dormidas todavía les falta mucho para enfrentarse a la realidad en la que vivimos pero será maravilloso sean muy maravilloso siempre habrá quien te inspire a hacer las cosas ellas son parte de la inspiración de mi vida del día en mi vida hoy que es 25 de julio hoy que es 25 de julio y que a lo mejor no hay muchas cosas interesantes que grabar estando en casa pero pero aquí estamos aquí estamos tratando de sumarnos a este hermoso día cierto hermoso día muy bonito adiós 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 Gracias.